Evidentemente, el año no ha sido para tirar cohetes, queremos olvidarlo cuanto antes mejor y es una pena porque el Madrid no podía despedirlo, por lo menos para irnos con una sonrisita a tomar las uvas. Es verdad que llevamos sin victorias consecutivas, es verdad que la primera parte, otra vez el Madrid ha demostrado que en los primeros tiempos juega con Paso del Ipuruá. Madrid juega muy bien la primera parte porque sale con una calidad y una intención y una exposición que a mí me encanta, por lo menos. Me parece la primera parte del Madrid ha sido estupenda. Tiene que valorar mucho al Elche. El Elche no se ha rendido en ningún momento, ha creído, ha estado luchando para en la segunda parte revertir el partido y hemos acabado viviendo casi la hora porque el paradón que ha hecho Courtois en la última jugada podemos hasta haber perdido, las cosas como son. Pero también es cierto que el Madrid en la primera parte se ha hecho acreedor para haberse ido 0-2 o 0-3 al descanso, que era la clave. Yo cuando he visto 0-1 al descanso, con ojo a este Elche, tiene el sello de Almirón, aunque no pudiera estar en el campo en el Martínez Valero por el COVID, pero es un equipo que presiona muy bien, que sabe muy bien a lo que juega, un equipo muy inteligente tácticamente y nos han dado muchas guerras, señores. Bueno, el Madrid se ha despedido por lo menos con un puntito, sumando. Tenemos ahí al Barça ocho puntos, el Aleti se va yendo a dos, el Aleti y el Cholo sabemos que es, venga, factura, factura, 1-0 y para casa. Pero mira, que funciona. Pero bueno, le voy a quedar con lo bueno. Luka Modric juega en el Real Madrid. Luka Modric está en la Liga Española. Bendito lujo, bendita suerte que tenemos. ¿Ya vuelve la camiseta de Luka? En su honor. Me la he puesto antes en el partido, ¿eh? Tenía fe, porque ahora que sabemos que va a seguir un año más entre nosotros, digo, lo celebrará como él sabe. ¡Qué golazo de cabeza! Un tío que tiene cabeza, al final pone la cabeza hasta para meter colazos con la escuadra. Con Modric, al fin del mundo. El Madrid, por lo menos, sabe que tiene que coger más lectura. Con Zidane para la segunda parte rematar los partidos. Ha habido chispazos de Asensio. Y sigue quedando la duda de Hazard. Ha salido un cuarto de hora, pero yo no sé Hazard. Porque lo que le he visto el rato ha estado... Y Fulifa. Muy bien, Lucas Vázquez otra vez. Se mira bien, Kroos y el centro de campo. Oye, pero sabes que ha sido, lo digo yo. Que Benzema no está inspirado. Si Benzema no está inspirado, ganamos el partido. Porque Benzema no está inspirado. Está en la clave. Tiene dos o tres. Se le nota a Karim cuando no... Y Karim no le salía, no le salía. Y ha sido una pena. Pues al final hemos perdido por una cuestión de un momento. Es verdad que Carvajal ha hecho un penalti de los que no se deben hacer. Pero es verdad también que esos penaltis... Hay muchos en los partidos y no se ve el árbitro, no lo ha visto. Pues es penalti. Hay que conocer qué es penalti. Empate a uno. Y nos vamos un poquito a Edi Gustov. Pero insisto. Me voy con la felicidad de saber que Luka Modric es jugador de Real Madrid. Por lo menos hasta 2022. Es el mejor regalo para finiquitar un año maldito. ¿Sabes qué te digo 2020? Hasta nunca. Nunca quieres volver a saber de ti. Desaparece de los libros de historia. Maldito año. Maldito seas. Gracias. 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 Gracias.